Se toma la iniciativa, ya que venimos haciendo charlas con los compañeros afiliados nuestros, en lo cual nos encontramos con que muchos de nosotros no tuvimos la capacitación o la parte de la inclusión de lo que es la educación sexual. Entonces tomamos la iniciativa de buscar a los que saben de la materia y que puedan empezar, empecemos a trabajar en esto, tanto con los padres, las madres y fundamentalmente la juventud para crear un poco de conciencia de acá al futuro. En un principio hicimos unas estadísticas en Paraná en el año 2016-2017 que nos arrojaban resultados bastante alarmantes sobre la situación de la violencia en los noviazgos. Entonces nos planificamos articular con diferentes organismos de la ciudad, sobre todo de Paraná, que es la jurisdicción que nos comprende al municipio, para poder organizar estos tipos de eventos y encuentros para expandir lo que es la educación sexual integral. La educación sexual integral es un espectro muy amplio. Existe mucha confusión en la sociedad sobre qué comprende, pero depende de la edad del chico es lo que nosotros brindamos. Generalmente cuando tomamos la adolescencia, estamos hablando de lo que es la prevención de embarazo no planificado o no deseado, hablamos de lo que es la violencia dentro del noviazgo, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el reconocimiento propio de la identidad, tanto de género, la identidad sexual, lo que comprende la sexualidad, la orientación sexual, el respeto hacia los compañeros y compañeras dentro del aula, en la familia, en la sociedad. La sexualidad es un espectro muy amplio, ¿no? Y por eso este abordaje sistemático de lo que es la cuestión de la sexualidad tiene que brindarlo al Estado, ¿no? Bueno, la violencia en el noviazgo no es lo mismo que la violencia de género, hay que saber distinguirlo. Dentro de la violencia en el noviazgo puede ser brindada del varón a la mujer, de la mujer al varón, siendo una pareja heterosexual, no una pareja homosexual, puede ser un varón de un varón, etc. Lo puntual que tenemos que saber es que una relación violenta es una relación que se plantea desde la desigualdad de poder. Una desigualdad de poder es cuando una persona oprime a la otra sistemáticamente desde una postura de no consenso. Yo digo lo que hay que hacer, yo te digo cómo vestirte, yo te reviso el mail, te reviso el Facebook, te reviso las redes sociales, te digo con quién juntarte, con quién no juntarte, las tareas del hogar. Si hablamos puntualmente, por ejemplo, de las relaciones adolescentes, tiene que ver esto mucho de estuviste en línea y me respondiste, me clavaste el visto, con quién salís, cómo estás vestida. Estos son conceptos bastante machistas, pero también surgen cuestiones que tienen que ver con los varones, cuando, no sé, un varón no tiene una erección o la cuestión de la protección. Resultan a veces dispositivos o conceptos que van naciendo de los mismos talleres de cómo se van vinculando los adolescentes en las relaciones.